Mi trabajo fue realizado casi, digo, en el lugar porque, bueno, no pude instalarme con el atril ya que hay monte cerrado porque esto es en la zona del valle de Quehue, entre Quehue y General Hacha donde se dan estos lugares de salitrales y médanos y, bueno, en ese momento tomé un boceto a lápiz y después me lo traje a casa y, bueno, salió esto. Yo lo que veía era un salitral y a lo lejos una arboleda que casi imperceptible se veía la casa, vamos a decir. Yo soy autodidacta, no tengo una carrera académica, pero sí la he alimentado a través de distintos cursos y certámenes. Me defino como paisajista. Tengo una parte abstracta, pero, bueno, el paisaje porque yo convivo, como te decía, vivo en zona rural, entonces convivo con el paisaje y es parte de mí. Uno siempre espera un premio, pero fue como muy de sorpresa porque tengo otros trabajos que han entrado en los salones de paisaje o de artes visuales de Santa Rosa, pero, bueno, este premio es como un incentivo a seguir trabajando para futuros proyectos. Esta pintura para mí tiene un significado muy especial. Primero, que es el lugar, es un camino viejo a Conelo. Yo nací en Conelo, es decir, en una casa que está frente a la estación. Es decir, hay mucho sentimiento en esta pintura. Para muchos que conocen, los que han sido de Conelo, tiene su significado. Es lo que más se ha mantenido, es decir, dentro de lo que es el pueblo, ¿viste? Antes estaba todo lleno de medoro, pero, bueno, de todas maneras, la escuela, con sus modificaciones, es lo que más está y ese camino. Era el camino que también se tomaba para ir a Castés en esa época. Para mí fue, es decir, una sorpresa cuando me llamaron. Realmente fue una sorpresa. Una alegría porque, bueno, hay una transmisión acá, ¿viste? Es decir, que el jurado no le debe haber sido fácil, porque vos ahí, es decir, cuando vas mirando un cuadro, es decir, analizas la técnica, todo, y la captación de lo que realmente el que pinta está transmitiendo, ¿viste? Que es lo intangible. Gracias.